Estuvimos con el doctor José Eduardo Abadi hablando de la medicación en psiquiatría en casos leves. ¿Cuánto ayuda? ¿Disminuye el sufrimiento, la congoja, el nerviosismo, la preocupación? Un tranquilizante o un ansiolítico, y hay varios en el mercado, son una medicación específica que la debe recetar como cualquier medicación. Un médico que conoce cuáles son las indicaciones precisas, cuáles son los efectos colaterales y cuáles son las contraindicaciones. Por supuesto, en un tratamiento psicoterapéutico hay veces que son necesarios los ansiolíticos con antecuadros de angustia importantes, por ejemplo. Pero tenemos que evitar la automedicación o una medicación así, dada con una cierta soltura que no toma en cuenta todas estas cosas que he mencionado. ¿La pastilla de la felicidad existe? Se llamó pastilla de la felicidad aún a la primera de lo que fueron los inhibidores de la recaptación de la serotonina, para hablar específicamente. Son, lo se llama también antidepresivos de tercera generación. Por favor, no confundir, no es que uno toma la pastilla y se convierte en un ser humano feliz, sino que es una medicación para trabajar ciertas depresiones, generalmente reactivas, o no profundas, no endógenas, y ciertas fobias. Naturalmente, el cuadro del sujeto, su estado de ánimo, mejora. A esto se suele llamar, por una etapa de una famosa revista, la pastilla de la felicidad. Los tranquilizantes pueden producir acostumbramiento o tolerancia y, por lo tanto, perder en parte su efecto. Con lo cual, mucha gente lo que hace es aumentar la dosis, que no es lo conveniente. O, si no, que también es importante, tiene efectos colaterales, algunos de ellos, sobre ciertas funciones, como pueden ser de pronto la memoria, o algunas varias. No vale la pena ponerlas, porque si no se despiertan inquietudes innecesarias. Pero a esto voy cuando digo que deben ser indicadas por un especialista a tener en cuenta, y muchas veces hay que hacer, suspenderlo durante un tiempo, no crear el tomarlo porque sí, como si fuera casi un hábito, y si es necesario, cambiar muchas veces un aseolítico por otro. Uso producto Silkei para tener un pelo fuerte, brillante y sedoso. Silkei, el secreto de las divas. Auspicia este programa. LAN. El encanto de volar. Citi presenta... Hoy tengo un reloj feroz ideal para este vestido. Es pequeño, con correa de cuero, esfera oscura, muy distinguido. Me maquillo con productos Rimen London, se los recomiendo. Acaban de presentar el look de verano con el colorido de las flores. Bueno, Marcela Tauro, qué rico todo lo que tenemos acá. Ay, qué rico esa torta, mirá. En la confitería del Museo de Arte Decorativo, yo canto las medialunas. Primero, la separación. Carmen Marvieri se separó. Viste, si hay algo, pensábamos que no iba a pasar más nada, pero viste, toda la vida te sorprende. Bueno, pero viste como dicen, que se separó profesionalmente. Pero, bueno, no sabemos personalmente, aunque sus íntimos dicen que sí, personalmente también se separó. Y porque se habla de una tercera en discordia que es a Yelén. Sí, yo vi la nota, me pareció renormar la chica, 20 años, no tiene nada que ver. Pero, bueno, el tema es lo que le pasa al otro, porque el tema es que Santiago se habría enamorado de ella. Bueno, él sería por ahí medio mariposa ahí en el teatro. Está bien que Carmen Marvieri no quiera que vaya más al teatro, él. Sí, claro. El tema pasa por ahí. O sea, te lo permito, si yo no me entero, pero ahora sí sos muy público y me parece que el tema es... Para mí que es la excusa ideal para que él no participe en el teatro. Y la chica tampoco va a estar más en el teatro. Bueno, pero lo vamos a tomar. Pero, bueno, me parece que pasa por un tema económico también. Sí, también. Que viste que como que desconfiaba de lo que le pagaban. Sí, desconfia de que le falte dinero y todo eso. Claro, porque hay mucho entorno del marido de ella. Claro. Bueno, de hecho cambió todo el entorno ahora. Entonces, me parece que va a ser un año... O sea, hasta ahora están definiendo todavía si Santiago acepta ser el autor y director de él. Pero abajo del escenario, no arriba. Abajo del escenario. Y pues se van a matar. Y después el otro tema son las princesitas. Ah, y Wanda, que al final se salió con la de ella. Ganó Wanda. ¿Por qué? ¿Cómo era? Porque terminaron echando al representante. Porque la culpa de todo lo que había armado. La chica era armada por el representante. Por el representante. Porque te acordás que habías contado de ella un mensaje de texto en el celular de su marido, de Maxi, diciendo, subí, están las chicas o algo así. Sí, sí, sí. Están el alcohol y las chicas. Bueno, entonces sube ella y se encuentra el representante con estas chicas. Entonces ahí se arma todo el lío porque dice, bueno, como me fallaste, porque, a ver, yo te conseguí esta casa, te presto mi auto y vos estás matando a mi familia. Estás destruyendo a mi familia en vez de... Estás insistiendo a mi marido que venga a tu asustar. Bueno, al final terminaron de la empresa que lo tenían contratado, lo terminaron echando al representante que terminaba su contrato en noviembre, me parece. Así que están viendo si es Wanda la que lo maneja o si contrata a nosotros. O el papá. O el papá se habla también. Se va a pasar lo mismo que Carmen Marvin. Sí, para terminar todo, dentro de unos años, va a terminar todo echado. No, quizás busquen otro representante. Otro representante. Y un año, para los Nara, raro, un año que están deseando que pase rápido porque Zaira también se le murió la perra. Con lo de Diego Forlán, ahora se habla que estaría con Mónaco. Ah, con Mónaco. Bueno, me alegro. Ella dice que lo conoce, pero nada que ver, que no, 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 no está. Bueno, ahora hoy decía que antes con Forlán decía lo mismo, es chica, tiene 23 años. Y bueno, también dijo que va a aprender de esta relación que no lo va a hacer tan mediático. Tal cual, es verdad. Porque cuando las cosas andan bien, la prensa es ideal. Claro. Pero cuando las cosas andan mal, nadie quiere. O sea, termina siendo la viuda, la pantoja, que todo el mundo te viene a ir a dar el pésame. Ah, es verdad. No, no, no. ¿Comemos algo rico? Ay, dale, sí, dale. El periodista Reinaldo Sietecase presentó su último libro, No hay tiempo que perder. Ese día, el autor dialogó con otro colega, Juan Pablo Obaski, los dos destacados profesionales. Reinaldo Sietecase, en la presentación de su libro, No hay tiempo que perder. Así es, no hay tiempo que perder. Así que, vamos a hacerlo rápido. Vamos a hacerlo rápido. Todo rápido. ¿De qué se trata este libro? Está buena la idea de No hay tiempo que perder. Mirá, hay una frase que yo elegí como epígrafe del libro, que es preciosa, que es del maestro Mario Trejo, del poeta Mario Trejo, que yo lo considero mi maestro. El mejor modo de esperar es ir al encuentro. Maravilloso, ¿no? Y tiene que ver con el concepto de No hay tiempo que perder. En realidad, la vinculación con el tiempo, que son crónicas, la crónica periodística, quizás hoy hablemos un poquito con Juan Pablo, con Barski, se ha convertido en un formato literario ya. Son pocos los que discuten ya a la crónica periodística como género literario. Y la verdad que desde, no sé, Capote, Hemingway, es decir, hay una historia muy fuerte en la crónica. En Argentina, Caparrós, Tomás Eloy Martínez, por nombrar los dos que más me gustan a mí, que más me influenciaron. Bueno, es una antología de crónicas, es decir, una selección de las mejores crónicas escritas para diarios y revistas por mí en los últimos 20 años. O sea, siempre buscando la noticia. Sí, la noticia por un lado, más que todo, las historias. Las historias, porque la noticia lo hacía para el cuerpo del diario. Yo escribía sobre la elección o sobre el Estado Medio Oriente en la guerra de Irak y la historia, la noticia, esa noticia no se puede rescatar, murió ese día. Pero yo aparte escribía otras historias que a lo mejor no iban para el cuerpo principal del diario porque terminaban en la contratapa, o me las guardaba, o aparecían en otro lado. Y bueno, muchas de esas crónicas iban a cubrir las inundaciones en Santa Fe. Por ejemplo, acá hay una crónica sobre las inundaciones en Santa Fe. Pero es una historia, es la historia de un tipo al que se le ahogan los pájaros. Y a mí me parece impresionante esa historia, me conmovió. Y bueno, eso es una crónica periodística. Cuando vos contás lo que le pasa a ese tipo, que era un tano al que el agua, él no podía, no hizo tiempo. Tenía todas las jaulas, criaba pájaros y se le iban ahogando los pájaros. Y bueno, ese tipo de historias hay en este libro. Tienen que ver con lo periodístico porque el tipo existe, el tipo tenía los pájaros y se le ahogaron los pájaros. Pero eso es una noticia trabajada de una manera diferente. Mira, mi primer vínculo con el periodismo fue a través del deporte. O sea, siempre me gustó practicar deporte, mirar deporte, leer sobre deporte. Y fue como una decisión casi inevitable. Después ya dentro de lo que es el periodismo y especializado en deportes, empecé a volcar conocimientos que había incorporado estudiando economía, política. Y también fue como natural una transición al periodismo general. Así que creo que cuando se habla de vocación es exactamente lo que yo descubrí y lo que por suerte pude canalizar en mi trabajo. Estoy haciendo exactamente lo que me gusta hacer. ¿Cuál es la cualidad que estás en el momento de tener un buen periodismo? Mirá, primero ser inquieto, preguntar, escuchar, leer. Después hay muchas cosas que no dependen de uno. Por ejemplo, la credibilidad. Uno dice ser creíble. Pero ser creíble no depende de vos, sino que los demás te miren así. Por más que vos, obviamente, hagas tu tarea, eso es algo que te brindan, te proporcionan los demás. Así que creo que tiene que ver con eso, con expandir el conocimiento, mirada, tratar de entender por qué pasan las cosas. Y no subirse arriba del púlpito, digamos. No creerse sumo pontífice. Eso está para otras cosas. Hagan como yo. Vayan a DemiCenter para tener manos y pies siempre cuidados. Expertos en depilación. Muy destacado el conjunto de Ile de France que elegí para este vestido. Es esta gargantilla con muchos destellos, los aros importantes, haciendo juego. Y destaco estos dos anillos, muy delicados. Fíjense, este dorado con una perla negra y este otro pequeño con perlas y brillantes. Cuido mi pelo en Andrea, gracias Delicia que me lo corta, Evelyn que me hace shining, Leonor que me peinó y Matías que me lo lavó. Hoy tengo unos zapatos muy altos, con plataformas, muy elegantes, de raso, de Bonifaz sin shopping. Clínica y cirugía estética doctora Diana Chugri. 20 años de trayectoria. Presentó Citi. Marketing Plus. Internet para empresas. En 19 meses hicimos la nueva Terminal C. Aeropuertos Argentina 2000. Soñamos con vos. ¿Cuándo comenzar a preocuparse por la presión arterial? ¿Cómo cuidarla? La presión arterial es un riesgo. Tenerla alta es peligroso. Lo mejor, chequearse periódicamente. De esto habla la doctora Diana Chugri. La hipertensión arterial es el mayor factor de riesgo coronario y de accidente cerebrovascular. Es muy difícil, Cecilia, superar un accidente cerebrovascular y es muy difícil salir sin que queden secuelas. Llámese parecias, semiparecias o parálisis. Vamos a comenzar diciendo a qué se llama presión arterial normal. Hay muchas clasificaciones, lo dejo para los cardiólogos, pero en líneas generales tener 12-8 es tener presión normal. 14-9, 14-10 es indiscutiblemente hipertensión. La hipertensión se define cuando en más de una medición se repiten estos números de sistólica y diastólica. ¿Se puede prevenir? Sí se puede prevenir. Por supuesto, como digo siempre y lo hemos dicho en todos los programas, estando en peso, caminando, no fumando, no tomando alcohol y con controles con el cardiólogo. La medicación siempre es exitosa y siempre es efectiva. Pero no es que el hipertenso me tomo la pastillita y como parrilla o lechón o como pizza, porque ¿qué debemos hacer además de tomar la pastilla? Es comer sin sal, es cocinar sin sal, es visitar al médico y decir qué alimentos son los que tienen mayor contenido en sodio. Las gaseosas, que siempre insisto, todas tienen sal. La pizza, el sushi, que está tan de moda, todo tiene sal. Entonces, prevenir, ¿cómo? Estando en peso, evitando la obesidad, caminando, haciendo ejercicio físico, tomando la medicación, y siempre controles cada seis meses o una vez por año. Y ojo con la genética. Si hay papás genéticamente con hipertensión, hay hijos hipertensos. Así que, cuidarse porque de la presión arterial con complicaciones muchas veces no se vuelve. Se nos acaba el programa. Antes les cuento que estuve en Gardiner, el restaurante de la Costanera, en donde van los famosos. Cuando yo fui, todo organizado por Gerard Confalonieri, había diez famosos en diferentes mesas. El más importante para mí, Carlitos Tevez, muy simpático y cálido. Recomiendo también las esculturas de Isabel Santa Marina en el Museo Metropolitano. Las acuarelas campestres de Patricio Marenco en Galería del Socorro. Les mando un beso inmenso y los espero sin falta la semana que viene. ¡Chau!